¿Cómo ven los rivales? ¿Terminó siendo, no sé cómo se ve, si sucio o ilegal o de muy mala forma lo que terminaron haciendo con la rifa? Bueno, eso es algo normal, creo yo, que siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora se les salió un poco de las manos donde se suponía que era la rifa con cámaras y después pasó todo lo que pasó. Pero bueno, como le dije, nosotros los jugadores, si queremos ser campeones del torneo, tenemos que enfrentarnos a cualquier rival. Y bueno, ahora el Cruz Azul, nos pusieron el Cruz Azul porque al principio no estaba. Es un rival directo donde tenemos que ir a muerte para pasarles el terror. ¿El hecho de enfrentar los dos torneos es algo que complica, digamos, las prioridades para cada uno de los certanos? Bueno, sí es sumamente difícil porque ya lo hemos vivido, ¿verdad? Pero ahora el equipo que tenemos es muy bueno. Hay muchos jugadores, no solo calidad, sino bastantes jugadores. Entonces, de eso se trata. Pienso yo que los directivos han estado pensando en los dos torneos. Por eso la llegada de varios jugadores al siguiente torneo. Listo. 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 Gracias.